El proyecto que tienes ahora entre manos, una serie para Telecinco que se llama La Verdad. A ver, cuéntanos un poquito, cuéntanos, cuéntame, de qué va este proyecto, personaje, etcétera, etcétera, todo. Cuéntanos, avánzanos. Pues mira, hasta lo que puedo leer, porque ya sabes que... Pues nada, La Verdad es una serie, es un thriller. Hay un punto que tiene muchos enigmas, tiene mucha investigación policial, periodística también, y luego sobre todo tiene esta relación de amor, pasión entre los personajes protagonistas. Importante porque tú eres protagonista junto con John Cortajarena. Sí, sí, sí. Ahora te vamos a preguntar por John Cortajarena como actor, porque vamos, nos ha descolocado totalmente, pero bueno. Qué más personajes hay, qué más gente sale. Está Ginés García Millán, está Lidia Bosch, José Luis García Pérez... Qué buena gente, ¿no? Sí, sí, unos actorazos. Yo estoy, vamos, no doy crédito. Sí, sobre todo con Ginés. Ginés, yo es una persona que lo admiraba y lo admiro mucho como actor. Yo siempre, cada vez que aquí en Madrid estaba él haciendo alguna obra de teatro, yo iba, o sea, siempre me ha encantado. Y claro, cuando me enteré que era hacer de mi padre, era como, madre mía, voy a intentarme empapar de todo. Además, como persona, la verdad que también me encanta mucho. ¿Y la serie cómo arranca? O sea, ¿dónde está ubicada toda la historia? Pues... ¿Quién es tu personaje? Sí, como sinopsis, ¿no? Más o menos. Sí, un poquito. Pues mira, es una serie... A ver, arranca que es una chica de 17 años, que aparece después de haber estado unos 8 años desaparecida y dice que, bueno, que es esa niña que desapareció. Entonces los padres la cogen sin ningún... Sí. La cogen sin... Sin ninguna duda, ¿no? Sin plantearse ninguna duda. Y lo que sí es verdad que, bueno, hay un periodista, que es José Luis García Pérez, y luego un policía, que aquí en este caso es John Cortajerena, que, bueno, no están muy convencidos si es o no es. Entonces ese es un poco también otro motor principal de la serie, que claro, que es saber qué esconde esa familia, porque los padres sí que la han acogido sin ningún problema. Entonces ahí algo pasa. Bueno, tenemos otra vez otro protagonista policía, salvando las distancias y sabiendo que las comparaciones son odiosas, ¿puede haber alguna similitud entre la relación que tenían Morey y Fátima en el Príncipe? Y Fátima en el Príncipe. Otra vez vuelve Telecinco a recurrir al poli con chicas. Pero mira, yo creo que se parece... Mira, es más parecido, eso sí, en lo que te he contado antes, de que es una relación amor-pasión entre los dos, digamos que ni uno ni otro deben tenerla porque no les interesa ni pueden. Es un poco esto del Romeo y Julieta. Ajá. Pero bueno, es verdad que lo que yo creo que no se parece es que aquí en esta serie, por ejemplo, mi personaje, el personaje de Paula, tiene bastante más peso que Fátima en el del Príncipe, claro, porque aquí es eso, la historia, una chica que aparece, entonces todo gira en torno a ese personaje. Y bueno, y luego aparte también es muy bueno que son los mismos creadores, es que se nota mucho también que son los mismos creadores del Príncipe porque tiene mucha acción esta serie. Qué bien, fantástico. Sí, sí. Promete, promete, promete. Y luego mucha parte técnica del equipo también son del Príncipe, por tanto se nota que entre ellos tienen mucha complicidad y que a la hora de hacer secuencias de acción y todo eso ya lo tienen dominadísimo. Bueno, da mucho gusto. Y tú cómo estás llevando ahora ese salto de pasar, de ser un personaje de reparto a ser protagonista principal. Ya nos has dicho antes que para ti, cuéntame, ha sido una masterclass, que has aprendido absolutamente todo en esa serie, pero ahora te toca ser protagonista. Como actriz, ¿cómo te has visto? ¿Estás muy presionada? ¿No? ¿Cómo te ves dentro de una serie con un equipo completamente distinto y además, como dices, una serie ambiciosa de proyecto? Exacto. Yo muy contenta. Sí que es verdad al principio, los ensayos, hicimos muchos ensayos para el primer capítulo. Sí. Y, hombre, sí que tienes un poco de presión de decir, madre mía, qué responsabilidad. Que de repente toda una serie gira en torno al personaje mío. Entonces era como, venga, Elena, vamos allá. Pero bueno, me gustan los retos y la... ¿No? Que se me pongan los retos difíciles. Sí, porque es como que, bueno, si todo es muy light, al final te relajas y no... O sea, que cuando las cosas son muy complicadas, a mí me gustan mucho. Me parece que nos vamos a dar una vuelta y mientras me vas contando en Petit Comité, John Cortajarena, me cuentas un poquito sobre él, cómo es en la distancia corta. Es que tengo mucha curiosidad. Sí, curiosidad, normal, normal. Yo siempre lo digo, digo, mira, es que con esa cara, esa sonrisa, como tú has dicho, es que tan guapo, es difícil no quererlo, ¿eh? O sea, dices, madre mía. Pero bueno, la verdad que luego, ya cuando lo conoces, te das cuenta y dices, madre mía, es que descubres con sorpresa que al final lo que te llama la atención de este chico no es, mira, qué guapo. No es su físico, es como, pues eso, su manera de ser, su carácter. O sea, es que es muy honesto, es súper bromista, no tiene miedo a mostrar sus miedos y sus inseguridades, es súper humilde, pero además, no sé, o sea, como persona la verdad que un 10. Y luego como actor, que es lo que me preguntabas, yo creo que es que va a ser tan bueno como modelo, porque de verdad es súper... Un descubrimiento. Sí, o sea, ahí además en todo el equipo lo comentamos, o sea, es súper currante. Lo que te digo, luego no le da miedo, no tiene ningún problema en decir, ay, ayúdame en esto, en lo otro, preguntar a todo el mundo, es como una esponja. O sea, se le nota que disfruta, yo no lo sabía, pero desde siempre le ha gustado ser actor y lleva ya tiempo formándose en escuelas y cosas. O sea, yo creo que en esta serie está realmente bien, eh. O sea, yo creo que va a sorprender mucho. Yo creo que sí. Oye, ¿para cuándo crees tú que Telecinco va a estrenar esta serie? Eh... pues... ¿Puedes decir o sí? No, la verdad que no. A ver, mira, esto, como digo yo, las cosas de los despachos, los despachos... No, pero lo único que sé es que, bueno, son 16 capítulos, dos temporadas, y que la productora y la cadena siempre desde el principio lo tenían muy claro, que querían que se grabase del tirón. O sea, es que es lo que estamos haciendo, los 16 capítulos de golpe, y ya luego lo que te digo, no sé, ya luego la cadena cuando decide emitirla o no, lo que sea, lo bueno que tenemos ahí siempre nosotros toda la... cuando estamos grabando, es que claro, que Telecinco, la cadena en este caso, que tenga la seguridad de que nos deje estar grabando incluso la segunda temporada, sin saber cuándo se va a emitir ni nada, la verdad que también se nota que apuestan fuerte y que confían en el producto. Sí que tienen confianza en ese producto, porque desde luego... Por eso, no es no normal. Se hace la primera temporada y luego ya... Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, ahí la verdad también a la hora de estar trabajando nosotros es muy importante también saber que la cadena apuesta tanto por esto y tiene esta confianza, así que bueno. Pero lo que te digo, emitir, pues no sé, cuando ellos vean se emitirá, pero bueno, ahí estamos. Selena, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. A vosotros. Vamos a tomar un refresco tranquilamente y seguimos charlando. Perfecto, venga, adiós.